Vamos a la controversia que se desató entre TVN y los canales privados, Paula, luego que el presidente, el directorio de Televisión Nacional, Francisco Vidal, exministro, afirmara que la ausencia de la televisión pública en Chile implica que los ciudadanos se informen en un escenario en que desaparezca TVN, la gente se tendría que informar solo a través de grupos económicos privados, como Luxich, lo mencionó por su nombre, Canal 13, Heller, Mega, o por canales de propiedad extranjera como Televisión, con unos señores, decía él, como extranjeros que vienen de cuando en cuando y se pasean por acá. En términos lo hizo bien peyorativos para muchos. Bueno, esto generó las iras ahí, la indignación en los canales privados. Estas fueron declaraciones que hizo Francisco Vidal en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, donde se está tramitando el proyecto de ley que va a actualizar el estatuto de TVN, donde se busca generar un endowment con un fondo permanente de financiamiento, donde se le busca también ampliar el giro para que pueda tener una radio, etc. Sí, antes de seguir con las reacciones que generó en Canal 13 y en Mega, bueno, y en Televisión también yo diría, Mauricio, porque esto también fue una reacción durante la tarde, que la controversia ya no es entre TVN y los canales. Si es que se puede separar, porque TVN sacó un comunicado distanciándose. Primero fue entre, claro, parecía que era TVN. Entre TVN y el resto de los canales, después durante la tarde parte de la reacción del canal estatal fue distanciarse de los dichos de Francisco Vidal. Francisco Vidal que habla, dicho sea de paso, con el diario financiero y vuelve a apuntar al tenor de sus declaraciones. Vuelve a decir, como en buen chileno, que se le arrancó la moto, digamos. Es muy en el estilo Vidal porque él habla de, y se disculpa por el tono utilizado. La declaración de TVN planteó que Vidal había hablado a título personal. El problema, y que todos lo observaron también así, es que fue él en calidad de presidente del directorio de TVN a hablar a la comisión que está viendo un proyecto de ley, así que no estaba hablando de título personal. Y ahí hay una figura bien particular, que lo hemos comentado cuando las personas ejercen otros cargos. ¿Puede un ministro hablar como Mario Marcel, por ponerlo como ejemplo, y dejar de ser ministro? Es muy complejo. Bueno, las reacciones de Canal 13, Mega y Televisión rechazan las palabras, las calificaron de ofensivas, odiosas, injustas, defienden su profesionalismo, independencia y compromiso con la información veraz y de calidad, y critican a Vidal por desconocer la regulación que rige a la televisión abierta en Chile. En el mundo político también hubo reacciones, hablaron, por ejemplo, el diputado del audio Gustavo Benavente y el diputado del Frente Amplio Gonzalo Vinte. Le diría a Francisco Vidal que se preocupe de hacer mejor una buena gestión en el canal que él preside, ya que los únicos resultados de Televisión Nacional son pérdidas. No puede ser que a estas alturas de nuestro país todavía haya palabras que no se pueden decir, temas que son tabú, piezas que no se pueden tocar. Decir que Canal 13 es del grupo Luxich no es una ofensa ni es una odiosidad. Ya, ahí está la controversia. Algunos recordaban también que el propio Vidal ha sido panelista en Canal 13. Feliz de la vida ahí. ¿Te acuerdas tú cuando hacía contrapunto con Joaquín Lavín? Sí. Después del estallido o ha ido múltiples veces a entrevistas con todos estos mismos canales. Todavía, ¿eh? Hace muy poco lo vi dando una entrevista a propósito de la crisis de seguridad como exministro de Defensa. Entonces hay una figura particular. Ahora, el tema de fondo acá es el financiamiento de TVN, el rol, más allá del tono, más allá de las palabras que ocupe Vidal, que se tendrá que hacer cargo él o el canal, digamos, ¿no? Pero hay aquí un tema que... ¿Qué se hace en el siglo XXI con televisión pública? ¿Qué carácter tiene que tener? Y con las editoriales. Y con las editoriales del resto de los canales también, digamos, porque, bueno, en fin, eso. En una industria que de todos modos es competitiva, que tiene múltiples otras competencias. Sí, claro. Donde se está contemplando un financiamiento público para un canal público con cargo a los impuestos de todos los chilenos. Eso también está en la discusión. Ocho cuarenta y siete minutos. Ocho cuarenta y siete minutos.